Vamos entonces a saludarla, a ver si nos está escuchando, Guillermina Sica, la directora del Colegio Santa Catalina en la Sierra. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que me escuchen. Díganme si se escucha bien, si se ve. Sí, vos sabés que sí, te escuchamos bien y no sabés la alegría que nos produce, Guillermina. Esperá porque me acaban de cortar, con lo cual quiere decir que tengo que hablar por acá. ¿Puede ser? Ahora te estamos escuchando bien de ahí, perfecto. Cualquier cosa vamos resolviendo sobre la marcha. Sobre la marcha, sin ningún problema. Como a veces hay que hacer lamentablemente. Bueno, hoy se celebra el Día de Santa Catalina, lo veníamos diciendo desde el comienzo. ¿Qué día tan especial para el colegio? Sí, es un día especial para nosotros. En verdad Santa Catalina como colegio es un sueño que estamos concretando día a día. Nuestro colegio pertenece a la Asociación Civil Santo Domingo de Guzmán, que tiene cinco proyectos importantes en marcha. El Colegio Santa Catalina es el último, el más nuevo, que comenzó en el año 2018 con el nivel inicial, que ya está completo desde el nivel, desde sala de maternal hasta sala de cinco. Inauguramos el nivel primario el año pasado en plena pandemia con primer grado y este año hemos crecido con segundo grado y así iremos creciendo año a año, si Dios quiere. En esta propuesta nueva, innovadora, nuestra asociación tiene como objetivo siempre promover el desarrollo del ser humano en todos los momentos de la vida, apuntamos a eso, trabajamos para eso. Y como decía recién, en los cinco proyectos que la Asociación Civil tiene, en esta experiencia que es Santo Domingo, el otro colegio, que es el Colegio Santo Domingo, los dos hogares, el hogar, el legado de Manchapar, el hogar San José, y el espacio de vida en gracia, que apunta a la evangelización y a la misión. Pero volviendo a nuestro festejo de hoy, que es el de Santa Catalina, recordamos hoy, es, a ver, es un festejo a medias, suele pasar que los festejos siempre son en aniversarios o en conmemoraciones de muerte, ¿no es cierto? Es el, nosotros recordamos el aniversario de la muerte de nuestra patrona, de Santa Catalina, una santa dominica, una mujer innovadora para su época, transgresora, aguerrida, una mujer que cambió la historia decididamente, en un momento de la historia, estamos hablando del 1300, un momento de la historia, digo, que era de hombres, y allá salió ella a tomar decisiones, a imponer sus ideas y resolver conflictos, ¿sí? Conflictos de hombres, conflictos que se habían instalado en la iglesia fuertemente, entre papas, y bueno, y así salió ella a conseguir, a luchar por lo que ella quería. Por eso es tan importante para nosotros, y tratamos de inculcar en nuestros alumnos las virtudes que ella tenía, como persona, en cuanto a su generosidad, a su deseo de colaborar, a su solidaridad, a su empatía. Una mujer con una vida de la época, creció en una familia con muchísimos hermanos, y siempre estuvo atenta a los otros, a lo que los demás necesitaban, y bueno, terminó sus días en el servicio, en el servicio sobre todo a las personas necesitadas y a las personas enfermas. Estamos hablando con Guillermina Sica, la directora del Colegio Santa Catalina en la Sierra, y bueno, nos comentaba justamente la personalidad de Catalina, la actitud de Catalina, y qué actual para estos días, ¿no? ¿Qué mensaje actual el que nos deja? ¿Qué ejemplo como para seguirlo cuando hay, bueno, hoy en día la mujer que está, bueno, de alguna manera reivindicando su lugar, ¿no? Estoy escuchando muy poquito. Te lo replico yo, digamos, poder hacer un parangón de lo que ha sido Catalina en su momento, y lo que está pasando hoy, ¿no? Cómo se pueden tomar algunas cuestiones relacionadas directamente con la personalidad de esta santa. Seguro, sí, sin dudas. Por eso digo, una mujer valiente, que cambió la historia o parte de la historia en el momento que le tocó vivir. Bueno, también un poco como lo que ahora sucede, ¿no? Ella, sí. No, te preguntaba, ¿cómo es el proyecto Santo Domingo en el Colegio Santa Catalina? Porque hemos charlado en otras oportunidades con referentes del colegio, realmente con una forma de trabajo, un proyecto pedagógico muy especial. ¿Por qué nos contás un poquito de eso? Y cómo no. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que, como decía cuando comencé, crece año a año. Nuestros cuatro pilares fundamentales, que son los que se replican desde Santo Domingo, y nosotros acá tenemos un plus, y lo decimos con mucho orgullo, fundamentalmente es la educación en valores, en valores humanos. Educación personalizada, es decir, nosotros creemos, estamos convencidos, que cada persona es un individuo distinto, cada niño aprende distinto. Tratamos de conocer todos los procesos por los que los chicos atraviesan y acompañarlos, potenciar las fortalezas y ayudarlos a que desarrollen y desplieguen, tal vez, aquellas cuestiones que más cuestan o que todos traemos como algunas debilidades. Todos sabemos que tenemos fortalezas y debilidades, y bueno, apuntamos a poder desarrollarlas. Por otro lado, otro de los pilares nuestros tiene que ver con la vida en la naturaleza, y el plus, el plus que les quería comentar, que para nosotros es un valor, es el vínculo con la tercera edad. Venimos realizando proyectos ya desde el año 2019, desde el nivel inicial, en donde los niños comparten actividades con los residentes de los hogares. Por supuesto que ellos están en condiciones, ¿verdad?, para compartirlos. En el 2019, que la presencialidad era lo más natural en las clases, hubo un grupo de residentes que compartieron algunos talleres y clases con los niños acá en el colegio. Y el año pasado, en la virtualidad, también pudimos lograr y concretar este sueño, que la verdad que nosotros creemos que suma y que es muy importante para las dos puntas de la vida, para los niños que aprenden a respetar a los adultos mayores, y para los adultos mayores que es una alegría y reciben con muchísima felicidad y muchísimo amor lo que los chicos tienen para darles. Seguro. Qué aprendizaje mutuo lindo, ¿no? Sí. La verdad que en muy pocos lugares del mundo sucede esto. Hay algunas experiencias hechas en España, en colegios que comparten determinados lugares o en determinados espacios con hogares de adultos. Y la verdad que sí, es un enriquecimiento mutuo. Qué bueno. Adolfo. Sí, estamos hablando justamente del Colegio Santa Catalina en la Sierra. Es el establecimiento educativo más joven de la ciudad de Tandil. ¿Cómo está integrada la matrícula? ¿Están funcionando allí en la Avenida Estrada? Un poquito, algunos datos como para poner en contexto a aquellos que no lo conocen. Sí, cómo no. Nosotros sí, estamos funcionando. Actualmente tenemos habilitadas las dos entradas. La de la calle Estrada para el nivel primario, la de la calle Dorrego para el nivel inicial. Justamente por estos protocolos que debemos seguir para no unir las distintas burbujas. Habitualmente el ingreso al colegio es por la Avenida Dorrego. Nosotros tenemos, como decía hoy, una matrícula entre la sala de 2 y la que sería la sala de maternal, sala de 5, primer grado y segundo, estamos en 80 alumnos. Vamos creciendo año a año y la verdad que este año ha sido un gran desafío, sumamente interesante la matrícula que hemos logrado tener en un primer grado, que es un lindo número y que es sumamente gratificante para nosotros teniendo en cuenta que el nivel en sí lleva recién dos años. Y en una situación, luego de un año, el año 2020, que fue un año sumamente complejo. Pero bueno, justamente también las familias que acceden y con las que tenemos reuniones y quieren conocernos valoran mucho todo el trabajo que se hizo el año pasado en la virtualidad, donde los alumnos prácticamente no han perdido clases. Hemos podido sostener virtualmente las clases diarias. Y bueno, eso entendemos que para las familias es un valor que buscan claramente. Hoy por hoy, digamos, ¿se pueden incorporar a esta altura del año, chicos, o hay que esperar el comienzo del ciclo lectivo? No, de hecho, personalmente tuve una reunión ayer con una familia. Las familias están todavía interesadas a esta altura y buscando colegios. Así que, por supuesto que sí, nosotros estamos recibiendo familias y recibiendo consultas permanentemente. Bien, así que es una buena opción. Bueno, vos mencionabas que han tenido una gran actividad el año pasado vía virtual, ahora con todas las burbujas y mientras se pueda, bueno, seguir trabajando allí en la presencialidad, con todos los protocolos como corresponde, ¿verdad? Sí, con todos. Nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de tener las clases presenciales diarias, las cuatro horas, con los grupos completos, ¿sí? Es decir, las burbujas, por supuesto, de cada sala, pero afortunadamente tenemos el espacio para cumplir con los protocolos como corresponde. Correcto. Muy bien. Además de tener espacio al aire libre de más prácticamente, que eso también ayuda mucho. Correcto. Estamos hablando con Guillermina Sica, la directora del Colegio Santa Catalina en la Sierra, la agradecemos mucho, la saludamos en ella, a toda la comunidad educativa en este Día de Santa Catalina. Y bueno, la última de mi parte tiene que ver con, bueno, en este Día de Santa Catalina, si hay alguna acción, alguna actividad en particular prevista para esta jornada. Sí, por supuesto. Nosotros durante esta mañana la vamos a dedicar prácticamente a este festejo, a esta conmemoración. Nuestro acto principal es hacer una plantación, ¿sí? Todos los años para este día, replicando un poquito también lo que se hace en el Colegio Santo Domingo. O sea, plantar un árbol en nuestro predio es algo que nosotros entendemos como una idea de arraigarse en el espacio, arraigarse en el lugar, en el colegio. Así que es algo muy significativo para las familias también. Bien. Muy bueno. Muchísimas gracias por este contacto y, por supuesto, lo mejor para usted, para el establecimiento, para toda esa comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un beso grande, Guillermina. Gracias, Claudia. Gracias.